El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtemoc, JTP DJ Vizgamix Entonces así ponemos 8 Ajá, 2, 2, 2, 2 y 2 4 de 21 Hola que tal amigos, como están? En esta ocasión estamos en Ciudad Cuauhtemoc Con los grandes amigos de Sonido Salsamanía Su staff técnico Y también tenemos al ingeniero Luis Que nos ha apoyado mucho en lo que son los videos Para que ustedes aprendan a usar los equipos de audio En esta ocasión el ingeniero Luis y tu servidor Vamos a hacer un proyecto en el cual Vamos a hacer un arreglo con cajones de Orville Que se llama Enfire Queremos agradecer a los amigos de Sonido Salsamanía Que bueno pues nos apoyaron también en ese gran proyecto A todos los amigos del staff de Sonido Salsamanía Al Púas y los grandes amigos que igual estuvieron presentes con nosotros En esta ocasión se va a hacer un arreglo Enfire Y bueno pues queremos agradecer al ingeniero Luis Ya que bueno pues el ingeniero Luis tiene experiencia En arreglos lineales Y en arreglos de graves Para lo que es conciertos En muchas cosas El ingeniero Luis ha trabajado en empresas Que son de alto prestigio Como es Meijer Sound Y varias empresas Para que vean que lo que se está haciendo aquí Es bajo conciencia Y con aparatos de medición Amigos damos inicio a lo que es Esta serie de videos Con los grandes amigos de Sonido Salsamanía Tu gran amigo DJ Pisga Y vamos a empezar a hacer ese arreglo en Fire Tu dirás Estos cabrones que están haciendo Pues es un arreglo en el cual El ingeniero Luis a continuación O más adelantito de este video Les va a explicar a todos ustedes Para que es este arreglo Así es que amigos Agárrate bien de tu asiento Come tus palomitas Calienta tu comida Porque vienen unos buenos videos De los arreglos en graves Yorvil Y que nuevamente queremos agradecer Al ingeniero Luis Y a los amigos de Sonido Salsamanía En apoyarnos para llevar a cabo Este proyecto Así es que agárrate bien del asiento Porque iniciamos con esta serie de videos Y estas locuras Con conciencia Para todos ustedes Así es que Vámonos amigos DJ Pisga Mix Iniciamos con lo que es Esta serie de videos Arreglo en Fire Y continuamos Pues mis amigos Estamos aquí En Ciudad Cuauhtémoc La intención del video es Para mostrarles a ustedes Un arreglo Que se va a hacer Con el ingeniero Luis Que se encuentra En la parte de aquel lado Ahorita lo pasamos a entrevistar Al Inge Luis Este Estamos aquí con la rana Estamos con todo el staff De Sonido Salsamanía Ustedes dirán ¿Por qué están acomodando Los bafles así? Se va a hacer un arreglo En el cual Es para tener mejor presión sonora En el grave Vamos a aprovechar Esos graves 8 Yorvil Y vamos a sacar El más yo provecho Que se pueda Hoy estamos aquí Con el Inge Luis Este El amigo Sonido Salsamanía El amigo Adrián Luis que tal amigo Como estas amigo Saludo a la banda Hola que onda Como están Un saludo para todos Los suscriptores De este canal Luis Gamix Oye ¿Por qué estás acomodando Los bafles así Vienen raramente? Va a decir la gente ¿Qué chingado estás haciendo? No Es que no caben en la calle Así vamos a ponerlo El chiste es tocar El chiste es tocar ¿No? No hay imposibles Ahorita buscamos la manera De colocarlos Bueno No, realmente Lo que vamos a hacer Es una demostración O una prueba De un arreglo Que se llama Enfire Son cuatro elementos Bueno En este caso Estamos poniendo dos Por línea Vamos a decirlo Y pues lo que vamos a Intentar es convencer Al amigo Salsamanía De que tal suene Pero dice que no Que así no van a sonar Porque ¿Cómo es? Lo estás ahogando ¿No? Sí, ¿no? Lo estás ahogando Sí, no, no Ahorita vamos a ver Sí me gustaría Que comentara El amigo Salsamanía Principalmente ¿Qué piensa De esto que se está haciendo? Honestamente ¿Qué piensas mi amigo? Preséntate a la banda Nuevamente Buenas tardes Soy Adrián Sonido Salsamanía Pues creo Pienso que No sé ¿Piensas que? No sé Cómo se vaya a oír Ajá Es algo nuevo Para nosotros No, precisamente No nada más para ti Para el medio Comenta él Pues no sé Cómo suene ¿No? O sea Estamos Estamos así como que A ver si suena A ver si suena ¿Qué piensas tú físicamente Que va a pasar amigo? Pues se van a cancelar ¿No? Se van a cancelar Es lo que tú piensas Es lo que yo pienso Ajá Porque el acomode Porque se están tapando Las salidas Las salidas del audio ¿No? Del audio Ok Ahora sí que ahorita ¿Qué más comentas Acerca de todo eso Que está haciendo amigo? No pues Ahorita a ver qué tal suena A ver qué tal suena Lo importante ¿No? A ver qué tal suena Esto Este arreglo ¿Alguna vez lo habías visto? No No Nunca Nunca Para ti es nuevo Sí Igual para DJ Peas Ya en nuevo en Sonideros Este El Ingen Luis ¿Lo habías aplicado Este arreglo Luis? En Sonideros En Sonideros no De hecho era la intención O era la manía De estar haciendo Regularmente se ocupan ¿Dos medios? En este En venues O en lugares donde A veces es complicado Realizarlo Por la El espacio que ocupan ¿No? Ajá Cuando son conciertos O son eventos así En auditorios O en estadios O en lugares Donde se puede aplicar Sí Sí se hace A veces no nos dejan Porque Los VIP van enfrente Va la valla Entonces Pero sí Este En realidad Aplicado a Sonideros No lo hemos hecho Y es lo que yo Decía O sea Va a llegar la gente Y va a decir Bueno este güey Que pez está loco ¿No? ¿Por qué están haciendo esto? Pero bueno Es un poco complicado Porque necesitamos Cuatro salidas Diferentes O sea Cada línea O cada Este ¿Cómo lo digamos? Cada Pues sí Cada par ¿No? En este caso Necesita un procesamiento O sea Una señal Y un retardo Entonces Necesitamos Cuatro canales De señal Y cuatro canales De amplificación Separados No podemos meter No podemos meter Por lo regular El sonidero Mete Cuatro cajas O cuatro bocinas A un canal ¿No? Y en este caso Pues ahorita Pues Tengo entendido Que sí Tengo entendido Que sí Sí enfrente Aquí enfrente Perdón Perdón Podemos Ahorita es la prueba El amigo Pues tiene Algunos Algunas cajas Más Y pues a mí Me hubiera gustado A lo mejor Hacer una barda De cuatro Que lo vamos a hacer Vamos a hacer Esperamos que Nada más vamos a poner Este cuatro Una arriba de O sea bueno Cuatro elementos Y atrás cuatro Para hacer Un enfire De dos elementos Este sería De cuatro Ese arreglo Que estás haciendo Normalmente ¿Dónde se aplica Y para qué? Pues este arreglo Por lo regular Se aplica Cuando queremos Tiro muy largo O que sea direccional Como ya lo sabemos O lo mencionamos Un sub O un grave La manera en que Radía es omnidireccional O sea Arriba Abajo Atrás Adelante Entonces en este caso Ahorita lo que vamos a hacer Es este Esa energía Direccionarla Hacia el frente Y hacia atrás No vamos a tener O va a haber cancelación ¿No? Por esa Separación O por ese retardo Que se le va a dar A la señal Es lo que vamos a A tener Un decir Si a veinte metros Teníamos este Cien decibeles O noventa A los A quince o veinte metros Tenemos Esa misma Este cantidad ¿No? O sea me refiero a que Si es tan normal Como nosotros Como regularmente Lo pone el sonidero ¿No? O sea pone sus Sus graves Todo frontal Y este Un solo clúster O a veces L y R Pues eso sería Un arreglo Este Bueno Más bien No tenía No tiene Tratamiento Sino que nada más Va la señal pura ¿No? Del crossover Va directo Y ahorita Como ya les había dicho Tenemos este Cuatro señales independientes Entonces Ya se hizo la prueba Con esos softwares De predicción Y este Ah tuvimos un mejor resultado Si hay un mejor resultado En cuanto a la cobertura Y el nivel de SPL Que llega A cierta distancia Ok Nuevamente en sonideros Es un poquito Como se puede decir Espacioso Este Este arreglo Que se va a hacer Ahorita nada más Es una demostración Para que Porque queremos escuchar Como tal Porque lo recomendable Se llama el gradiente Que nada más es Aparte Uno en frente Y uno atrás Nada más Entonces ahorita Se va a hacer una prueba Con este Que se llama Este Cuatro elementos Cuatro procesadores Bueno cuatro salidas Cuatro señales Ajá Procesadas Con diferente tiempo Delay Y vamos a hacer la prueba Lo importante Ahorita podemos hablar Un chingo de cosas Pero lo importante Es que el diga Oye cabrón Si noté un cambio O lo vi igual Si pues realmente Es lo que yo ahorita Bueno En backstage O sea Fuera de cámaras Este Era lo que yo le decía O sea Yo la verdad No sé cómo suena O sea Yo no tengo memorizado Cómo suenan ocho graves Yo estoy seguro Que el amigo Este Salsamanía Lo tiene presente En cómo suenan Y que él De su visto bueno En decir Bueno si lo acomodo así Oye si siento más Este Más presión O sea A que si los pongo Los ocho de frente ¿Sale? O sea A veces también es este Como que Depende A lo mejor se puede aplicar Aquí A lo mejor En otros lados No Pero Pero O sea Sí Sí Ahora sí que en un rato más Será el que tenga La La Este Pues la Manera de decir Si sirve No sirve Si me gustó No me gustó Prefiero quedarme Con Con lo Con lo que hemos estado trabajando Pero pues yo creo que sí La idea es este Convencerlo de que De que También será algo novedoso ¿No? Llegar a un evento Y un baile Y en el que digan Bueno esto Y qué pedo ¿No? Está loco Pero pues esa es la idea De hecho hay otros Ahorita No lo Hay otro arreglo Que se llama Este Enye Que lo que hace es Digamos que Si yo viera La cobertura Con Con mi mano En este caso Lo estamos haciendo Un poco O más bien direccional ¿No? Que salga Hacia el frente Y hay un arreglo Donde se ponen Igual Algo parecido En frente Pero en los laterales Como si fuera una Y O sea Tal cual una Y Y se ponen como laterales ¿Qué es lo que hace Ese Como ese ángulo O esa inclinación lateral O sea Ya sea hacia la derecha Y a la izquierda Lo que va a hacer es Abrir el óvulo Entonces cubrir más ¿No? En este caso Si nosotros tenemos Una calle Así como la de ahorita Que es angosta Me conviene poner Este arreglo Para llegar más lejos Pero si yo me acomodo A lo ancho Y es corta Entonces puedo hacer Un arreglo Que sea en Y Donde ahora Mi energía No se vaya hacia enfrente Sino que yo La abra un poco A los laterales ¿No? Entonces Hay varios Arreglos Que vamos a estar Tratando de aplicar Y pues La idea es Que aquí el amigo Nos dé El visto bueno ¿No? La crítica En cómo suena Si le gusta No le gusta Y pues Para irlos aplicando ¿No? Posteriormente En algunos sonidos más En otros equipos Ah no Otros equipos más Y se ve quizá Muy raro ¿No? ¿Cómo más? Si estás tapando Un sonidero Obviamente Yo igual No tuve la experiencia Poco a poco Fui aprendiendo Igual gracias a ti Gracias a otros ingenieros Que me enseñaron Dirás No es que lo estás ahogando No manches ¿Cómo no? Pero ahí se aplica Lo que son Ya procesamientos De delay Que son retardos En los cuales Se van a acoplar Para tener una mejor Mayor presión sonora ¿No? Se hizo esto también Porque él apenas Tocó en un lugar Muy grande Muy grande La verdad Si abarcó El lugar con grave Pero Como comentas Este tipo de arreglos Es como para lugares Ya grandes ¿No? Entonces Hubiera estado muy apto Tener ese arreglo En ese lugar Sí de hecho Lo que yo comentaba También lo he mencionado A lo mejor Es un poco Difícil O complicado Pues Tener a un técnico En sistemas ¿No? Porque ya lo que se está haciendo aquí Pues es Vamos a tomar el micrófono Ahorita La distancia Que se le da Entre cada caja Es dependiendo La longitud de onda La longitud de onda Es el tamaño Como que Del sonido ¿No? Vamos a decirlo Sí, sí, sí En este caso 100 Hz Es este Es 3.4 metros Entonces Cuando la frecuencia Disminuye La longitud de onda Aumenta Entonces En este caso Ahorita Por el espacio Que tenemos Las cajas Son bastante Robustas O grandes Vamos a acentuar La frecuencia De 80 Hz Y nos daba Entre distancia Entre cajón y cajón De un metro Ahorita también Los chavos Del staff Decían que si era Un metro O sea Del frente A la espalda Y no Más bien es Este Contemplando Teniendo en cuenta Que es del frente Al frente Si voy a medir De frente a frente Es un metro O si mido De espalda A espalda Va a ser un metro ¿Sale? O sea En el momento Que nosotros Tomamos Digamos Del frente Y la espalda Pues esto Quedaría un pasillo De un metro ¿Estamos de acuerdo? La distancia Es entre la espalda Y espalda ¿Sale? Y ahorita Vamos a hacer Este El En este caso Por ejemplo La longitud de onda De 100 hertz Es 3.4 metros Tendríamos que dividir Los 3.4 metros Entre 4 Que da 0.85 No crean que lo estoy haciendo Este Ya me la sé Porque más o menos Es lo que Pero bueno Hay fórmula Y pues en este caso La decidimos hacer Más Este Un poco más En vez de 0.85 Que sea un metro Para que tengamos Algo de De separación Y poder tener Las conexiones Porque igual A veces eso Cuando son activos A veces lleva La clavija O el conector Y pues no No hay espacio En este caso Pues tenemos Este Speak on Son pasivos Los vamos a planificar Con un mismo Amplificador Que es de 4 canales Le vamos a meter Dos cajas por canal Ajá Este Y pues son las 4 señales Ya que él Diga su Su punto de vista Exacto Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Mi amigo güero Entonces Vamos a hacer la prueba En caso de que le llegue a gustar Los medios ¿Cómo recomiendas acomodarlos? Porque ahí Irían 4 medios 4 medios Otros 2 La manera en que lo acomoda Son otros 2 Graves arriba Y arriba Ya van los medios Pues va a ser Eso es lo que El gradiente ¿No? Puede ser el gradiente Ajá Si O sea Podemos poner 4 y 4 Y los 2 Este arriba Son 4 por 2 O sea 4 graves Para 2 medios Para empezar Está muy chaparro O sea Necesitamos darle Altura Entonces En caso de que él Se anime y diga Si si me gusta Si si lo quiero O algo Yo creo que sería Como que poner un Andamio Donde Pueda poner los 4 Como que lastima Si Esto no va a funcionar Porque si yo estoy En mi fiesta Y estoy sentado O estoy aquí Pues definitivamente A las personas Que estén cerca Pues no les va No les va a beneficiar ¿No? Pero en un En un futuro O en caso de que Él quiera hacer esto Pues tendría que sí Tener un acomodo Donde estén los medios Ahora sí Que todos al mismo nivel Y a la altura Que Que él decida ¿No? Ahorita Si da tiempo Podemos hacer el gradiente Y ponemos los medios De hecho así Pusimos los 4 O 8 graves Para que él Este Se dé cuenta O haga la diferencia ¿No? Pero podemos poner 2 Y la idea sería A lo mejor Poner este 2 arriba Y atrás Otro clúster De 4 cajas O sea nada más 2 elementos Ok Perfecto Vamos a darle amigos Vamos a darle entonces A ver que es shock A ver que resulta Mi amigo bueno A ver que es lo que pasa A ver que es lo que pasa Vamos a jugar un rato Con esto Y pues la intención Es de que Pues dé resultado Sale amigos Vamos a continuar Entonces Vamos a darle bueno Pues mis amigos ¿Qué tal? ¿Cómo vieron la plática De este arreglo Enfire Que se está haciendo Con los grandes amigos De sonidos Salsamanía Ahora se va a aplicar En graves Your Build Ya que es muy raro Ver sonideros Que apliquen Este sistema De arreglos Recordándoles Que tenemos la presencia Del ingeniero Luis El ingeniero Luis Ya es una persona experta Que ha trabajado En Major Sound En diferentes empresas De audio Él ya ha hecho Arreglos así En grandes conciertos Y tenemos pensado Aplicarlo En el movimiento sonidero Así es que Amigos Normalmente Lo que es El Enfire Es un cajón Uno detrás del otro Pero en esta ocasión Pusimos dos cajones Ya que el amplificador Si es de alta potencia Es un Sunway 18K4 Y es por eso Que le metimos Dos cajones Para igual No sacrificar mucho La bocina Y bueno Pues es lo que Nosotros hicimos Pero vamos A seguir amigos Con las pruebas Vamos a hacer Más cosas amigos Recordándoles amigos Porque por ahí Me comentaron Que por qué no Abrí más los cajones A más Los separé más Esto simplemente Es de prueba Se van a mejorar Más los arreglos Se va a hacer pruebas Con los cajones Más separados Para obtener Un mejor resultado La intención De este video Es que ustedes vean Lo que se está aplicando Lo que se está haciendo Para obtener Mejor resultado Con tu propio Equipo de audio Amigos Haciendo hincapié En esto Porque por ahí Un suscriptor Me comentó Por qué no Meten más cajones Para tener más grave Por qué no Meten más amplificadores Yo siento que Este comentario No se me hace Como inteligente O apto Ya que en esta ocasión Estos ocho graves Que se escuchan Normalmente Como los amigos Sonideros Normalmente lo acomodan Nosotros lo acomodamos Diferente Para obtener Mayor presión sonora A diferencia De como los sonideros Lo acomodan Normalmente La intención De esto Es tener mayor presión sonora Con el equipo de audio Con el mismo equipo de audio Con las mismas bocinas Con los mismos amplificadores Y es por eso Que estamos haciendo Este arreglo Así es que amigos Acomódense bien Porque vienen Más cosas interesantes Deja tu poderoso like Suscríbete Comparte el video Porque estamos haciendo Unas pruebas Que ojalá Resulten en el medio sonidero Y den buen resultado Para que seamos Buenos sonideros Obviamente Esto es el inicio De todo lo que viene Bueno para todos Así es que Suscríbete amigos Dale like Y deja tu comentario ¿Tú qué opinas? Continuamos Ahí, ahí Bueno ahorita lo que vamos a hacer o lo que estamos realizando Vamos a hacer dos mediciones para comparar Vamos a trabajar con el Smart Que es un software de análisis o de medición Y ese Smart o ese software va a trabajar con un micrófono MM1 Y vamos a trabajar también, vamos a hacer la comparación con otro equipo Que ese va a trabajar con el software de, se llama Este, Sound Meter Este, Open Sound Meter Y ese software pues es gratuito Es precisamente para ser como educativo vamos a decirlo Pero lo vamos a, vamos a usar un micrófono, un Behringer que es el SM8000 Tenemos una interfaz, las dos interfaces son este Focus, Focus Light Y pues en un momento más estaremos Lo que vamos a, estamos tratando de que las cápsulas estén Totalmente a la misma distancia Para intentar tener la misma medición Por ahí nos había mencionado también el amigo Pisga Nos había preguntado sobre los archivos de corrección Estos micrófonos puede ser, en teoría son de respuesta plana O sea, desde 20 a 20 kilohertz Tienen una respuesta en frecuencia plana Pero en realidad no es así O sea, no son exactamente como que precisos Cambia un poco No sé cómo esté, ahorita lo vamos a notar a lo mejor O lo vamos a ver Cómo responde el Behringer A lo mejor puede ser que tenga una pequeña acentuación en agudos Lo que se hace en los softwares Por ejemplo, de este micrófono Si tiene archivo de corrección Que es lo que hace la empresa o el fabricante del micrófono Te manda un archivo En el cual se descarga, se mete en el software Y ya se hace ese ajuste de que sea plano Cada micrófono tiene su archivo A pesar de ser mismo modelo, mismo fabricante y todo Hay variaciones Y en este caso, por ejemplo, el Behringer Lo que podemos nosotros hacer es ver O notar en qué frecuencias a lo mejor están acentuadas Puede ser si es que es en agudos Pues nosotros podemos hacer también nuestro propio archivo Y darle, pues sería ecualizarlo, ¿no? Porque hay que quitarle ciertas frecuencias O aumentarle Pero es algo que no va a afectar Como para que digan No nos sirve o no ayuda Entonces, es lo único que estamos haciendo Acomodando los micros Y en un momento más, este Continuamos Vamos a compararlas, ¿sale? Va, que va Este, cable, aquí tengo otro, mira Ese, sí ¿El manito normal todo? Sí, pero lo que le digo Este, normal, normal Lo que le digo a él Que me diga cuál es el Haz de cuenta que El módulo hasta atrás es el 1 De ahí seguimos 2, 3, 4 ¿Sí? Y en el canal que me diga ¿Sabes qué? El A Esas son las atrás El B es el que sigue Y el D es este Porque necesitamos nosotros saber ¿Y le das de una vez a los cosas? Sí, sí Ese arreglo se llama Enfire 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 Ese arreglo se ocupa Enfire Ajá Ese arreglo se ocupa mucho Para conciertos grandes Pero mamalones Como le tocaron Pero más grandes Ese arreglo es para que Toda la presión de grave Se concentre en un solo Ajá Sí, porque el grave normalmente Trabaja omnidireccional Trabaja Así como el vasito El da de cuenta que el grave está en medio Ajá Y le da el putazo al lado Al lado Atrás Y enfrente Nosotros con este arreglo Con el delay Vamos a tratar de que Estos lados Y tanto el de atrás Se cancelen No hay atrás Para que todo se concentre En la parte de enfrente Ajá Basándose a lo que es este Los micrófonos de medición Las tarjetas Y el programa Vamos a meter unos Unos tipos de retardo Con el Ashley Protea Para eso es el Ashley Este Y vamos a tratar de concentrar Todo ese grave Enfrente Ya cuando tengamos el grave En la parte de atrás Tú ya no vas a detectar grave Vas a detectar todo enfrente Sí Se va a concentrar Actualmente luego sale El bajo A los lados Hasta atrás Luego atrás Ahorita atrás lo vamos a limpiar Y vamos a aventar todo Así enfrente Ajá Y queremos probar Y le metimos 8 bajos Porque en realidad Es con un bafle Pero como normalmente El sangue sí es potente Y ustedes meten 2 por canal Mejor le metimos 2 por canal Pero así Tiene el corte Este Que viene por default Que ya viene programado Este Déjate lo pongo flat ¿No? ¿Todo? ¿Bueno? El original 0 El matriz ¿Cómo lo ponemos? El L al 1, 2, 3, 4 Y el R 1, 2, 3, 4 Puedes ponerla A Harry y R A los Así El mono ¿No? O sea que Porque él Manda 2 canales ¿No? L y R Sí Haz de cuenta que Entra en A Y entra en B ¿No? Haz de cuenta que Al A Va a controlar los 4 Según Con diferentes El B Igual va a controlar los 4 Ajá Así normal Ok Ahí está 1, 2, 3, 4 Está en el canal 3 Ya está Ya puedes empezar a abrir El 1 Ahí está llegando Sonido rosa Ajá Entonces si subimos Aquí suena No es el de arriba ¿No? Ah pero Falta tu Ah no Está directo ¿Están ocupando El filter? No No es directo No lo pusieron Aparte Sí directo Ahí debería de haber Ahí debería de haber Señal Yo creo no está conectado A ver Porque si está dando señal A ver Sí le está entrando ¿No? Sí El canal 1 no da Canal 3 sí Canal 4 sí El 1 no está conectado El de hasta atrás No llega A ver Se debe No No ¿No manda señal? No Señal sí hay Es el bafle Señal de bocina Señal de bocina No hay El 5 Ahí está El 6 El 6 El 6 El 6 El 6 El 7 Bana Bana Ahí está Es el 1 Es el 1 Sí está Ahí está la referencia Y La medición Ahí la tenemos Ajá Es el 1 Entonces ¿No? Sí ¿Cómo? Tus cortes Que tenías Si quieres ahorita Los hacemos Ahí tengo mis cortes Le pongo en cero Lo que quieras O qué quieres hacer Nada más De aquí Voy a desconectar Uno Estás uno De los de hasta atrás ¿Van a desconectar Uno en cada uno? Banda Yo le puse dos Porque como el sandwich Es potente No está bien Pero digo Vamos a A ponerlo en fase ¿No? Primero Ok En fase Sí Y este Para que nada más Suene uno O sea un Este Un bajo Los medios El driver Y la bala O sea Este Este clúster Digamos Ah ya te entendí Sí ya te entendí Lo que hicimos Con la Sí sí Ya así Así ya nada más Podemos chambear Con este ¿No ahorita? Ajá Igual puedo mutear La salida De atrás Sin problemas Es el 4 ¿Verdad? Ajá 4 No te lo sumamos A la mitad de volumen Ya tengo Ya tengo Este El corte Tengo la fase Y tengo lo que es la magnitud Ajá Ya La coherencia Coherencia Fase Y magnitud Y sí Pero si está llegando Sí Ya me está llegando Ya el micrófono Lo abrí El mío Y ya está La referencia Está abajo Sí Ya está Va ¿Están todos jalando? Mira ¿Eh? ¿Están todos sonando? No, nomás Los de aquí enfrente Mira La que te guarda Acuérdate de sincronizarte 30.29 ms Milisegundos Vamos a dejarla guardo ¿O no? Sí Bajo Sería 4 Entonces Esa Tú ya la guardaste Ya la guardé Sí Le puse bajo 4 Bueno Yo le voy a poner Jorvil 4 Anda igual Bajo 4 Para hablar de lo mismo Sí Ahora ¿Podemos abrir el Medio? El medio Claro Ya está dando señal Obviamente motivamos Los bajos ¿No? Sí Claro Permíteme Ahí está el medio Para más que Es este Creo que es este No hay salida El cable de atrás O de allá Si le das este A ver dale Delay al Medio El medio ¿Cómo lo ves en fase? Aparte ya estaba aquí Nada más que la estoy moviendo A ver si la podemos ver Mejor ¿Quieres este Nos ajustamos Con el medio ¿Primero? Sí Ajústate tú Con ese Yo me voy a ajustar Igual Exacto Lo así Guarda el medio Sería el medio Ya estamos empatados Ajá Ahora lo que yo voy a hacer Es abrir El bajo ¿También? Ahí está Y tenemos Bueno Ahora lo abrimos Al final Todo Aprieto 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 Vamos con el medio Otra vez Pero ahora lo vamos a ajustar En otra posición Porque ya movimos los micros ¿Estás de acuerdo? Sí Vamos a capturar el medio Y sincronizarnos Ahora ese va a ser Medio versus driver Ah ya 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 estás Guardas Y ya pones Medio versus driver ¿No? Ajá Medio Contra Driver Listo Ahora vamos A mutear 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 Volumen No te estás aturando Ni nada No Ya está Aquí está Entonces muteo Ajá Y la bala ¿No? Hay que ver Ahora hay que ver La bala Con el driver Ya Ok En tiempo 343 entre 80 343 entre 4 Entre 4 ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces ahorita Vamos a hacer 1 Entre La frecuencia 80 Entre 4 Vamos a hacer 1, 2, 3 Le vamos a dar Este 3 3.100 Es 3.125 ¿A cuál? ¿Al de atrás? Sería El primero Se queda sin nada El primero No tiene nada Ajá Y luego Este Deja guardar A ver Ok ya te entendí Sería el 2 3.125 3.125 Ajá Este Mándame El ¿Te manda el ruido? El ruido Se está mandando Según yo Ya Ahí son Dos Dos Bueno Creo que los de atrás Si están En dos Deja pongo el otro Sí Ahí está todo el bajo Centrado enfrente ¿No? Esos ya están ¿Tienes una rola? La que tú Conozcas O la que tú digas Esta suena Así Y ¿De aquí güey? Nada No tenemos nada De este lado Mira Nada Todo se va a concentrar Aquí enfrente Puro grave Pues Una chida ¿Puro vacío? Sí güey Ahí está Dale Dale Ahí está ¿No? Está sonando Adelántale Donde pisa el ponche Ojalá Para poder Extengirle Ahí ¿Cómo lo oyes? La diferencia O sea Por ejemplo En el otro acomodo Tú mismo vas caminando Y vas sintiendo Aquí ya se va bajando Va bajando Va bajando Ahorita no sé tú Cómo sientas Ahí se siente El putazo Porque el otro Sí se oye Pero Ahí te Como que se siente Vamos a ajustar En los medios Con este arreglo Y ponemos el arreglo Este ¿Qué dices tú? El de dos Para que él Si quiere ponerlo Que trabaje con el de dos Nada más Sus medios Serían ¿No? Ajá ¿Cómo lo oyes En la comparación Del arreglo Que le metieron Cuatro y cuatro Ahorita ya Este arreglo Vean esas lepoas A ver Este Aquí Yo lo que noto Cambia güey Ya no sientes El perro Hace un lóbulo Ahorita lo está Está aventando A lo lejos Hay que ya Todo está concentrado Enfrente Vamos para atrás No se va a escuchar Espero que les comento En la parte de atrás ¿Para qué queremos bajo? Si el pedo es acá enfrente ¿No? Todo el bajo Que estamos desperdiciando Atrás Lo estamos concentrando Enfrente Al revés Al revés Apujamos Es el otro ¿No? A la ver ¿Qué se siente? Bueno y con esa alineación Que ya le dejaron Nosotros montamos los bofios Como los montamos siempre Se va Oye lo mismo ¿El mismo qué? El mismo Puntazo ¿Se oye lo mismo? ¿Cómo los montan ustedes? Ajá ¿De frente? Ajá Que los ponemos frontales Pues es que es lo que no sé O sea yo no sé Porque yo no lo Yo no conozco Como suena Pero ustedes Como han escuchado el audio Cuando ponen ocho O sea Como lo escuchan Y ahorita Como se oye Si no Pues ahorita Hasta la cuenca De los ochos Se mueve Oye El pinche Dergazote Se siente hasta acá O sea yo Yo pienso Según yo Si acomoda los ocho Así No se siente el putazo Hasta acá Lo que está haciendo Es de cuenta Que la energía La estamos direccionando Así como Para enfrente Nada más Porque vea Allá atrás Vea date la vuelta Atrás de las bocinas No se oye Ay es que Lo que luego Me entendé Bueno Varios Tienen ese detalle Que todo Se ve atrás Los pinches Bajos Se vienen atrás Ah bueno Eso también Pero ahorita Está enfrente No y ahorita Si está al 100% Hasta acá Se siente O sea Bien machín Vamos a alinear El medio ¿Cómo dio el arreglo? Si aumento Si se siente más O sea se siente más lejos Se oye más duro Se siente más lejos Las vibras sonoras No pero si se siente más lejos No pero si se Se siente más lejos